A la B, música sabrosa pa' todo el Ecuador A la B, ven y grabemos Oiga guagua, ya llegó la bomba Bomba, pa' que goce, pa' que goce Así, 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 así Esto que es el ritmo del valle Pa' que baile mi gente linda Pa' que baile mi gente bella Va a ser el DJ, se ganara un pinte de pista A la guagua, los del Carchi, hace esa palma Dando la vuelta, dando la vuelta A la de Norteño, digo, a la La de Norteño, la de Norteño, a la Esto que está igual que el jugo de ovo Sabroso, sabroso, con piquete, con piquete Y el saludo para esos DJ Para esos Relaco Esos DJ Sherman Te haces piernas Para conocer a esos Jex Ahora, como la nueva producción ¡E, DJ, se lagan! Ahora es que suena esa bomba Tigris, 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 tigris Hola mi gente andina, sonando bien duro, del Carcha al Macaraz, así, 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 así. Sonando bien duro. ¡Oye! Andius DJ, sonando buena música. ¡Gracias! ¡Gracias!